Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre 7 nacionalidades que les encanta vivir en México. Bueno, como pueden ver el día de hoy traigo una camiseta especial de los Patriots. Me encantan los Patriots, soy mega fan, pero ahí está mi balón también, que ya lo habían visto el otro día. La verdad es que me gusta bastante el fútbol americano, gracias a mi papá, paz descanse. La verdad es que me gusta mucho, mucho este deporte y de verdad me gusta verlo. Así que si a ustedes también les gusta el fútbol americano, déjenme por aquí en los comentarios cuál es su equipo favorito. Bueno, retomemos el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los países que más migran o que más les gusta vivir en México. Número 1, Estados Unidos. Los estadounidenses son de las personas que más les gusta migrar para México. ¿Será porque es país hermano? ¿Será porque realmente es algo que se les hace más sencillo? No, en realidad es porque de verdad les gusta cómo es la cultura mexicana. Porque es diferente a la que han vivido toda su vida en su país. En lo personal tengo familiares que nacieron en Estados Unidos y me han comentado que realmente México es maravilloso. Han tenido la oportunidad de venir para acá de vacaciones y les gusta muchísimo cómo es la gente, cómo son los lugares aquí, están impresionados por la comida. Y creo que esas son razones suficientes por las que muchas veces toman la determinación de venirse a vivir para acá. Aparte de que lo que me han comentado ellos es que la vida es mucho más tranquila de este lado que del otro lado. Entonces la verdad ellos sí prefieren como a veces venirse para acá un tiempo y disfrutar un poco más de la vida. Qué padre que de verdad tomen esa decisión. Y pues obviamente se vengan a vivir para acá y aparte de eso pues hacen inversión en México que eso es algo bien bien importante. Número dos, Guatemala. Guatemala está del otro lado, es el país vecino del otro lado de México. Y muchas veces muchos guatemaltecos se vienen a vivir para acá porque aquí pues hay más trabajo, hay más oportunidad laboral, hay muchísima más oportunidad económica. Todos sabemos y no es un secreto para nadie que todo Centroamérica realmente tiene bastantes problemas económicos. Yo sé que muchos están en contra de la migración, pero ustedes saben que yo al menos apoyo que las personas se busquen la vida, ¿no? De alguna forma, que tengan la oportunidad de trabajar y que tengan la oportunidad de lograr nuevas cosas. Lo importante es que las personas puedan subsistir y que puedan ayudar a sus familias. Entonces la verdad, en mi caso muy personal, yo sí pues creo que las personas tienen la oportunidad. Y en el caso de Guatemala, que está en la parte de México, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil venirse muchas veces para acá a vivir, a trabajar, que irse por ejemplo para Estados Unidos que está más lejos y que las leyes migratorias pues son todavía más complicadas. Número tres, Venezuela. Créanme que es algo muy curioso, pero en los últimos años, puedo decir que tal vez yo tengo 10 años viviendo aquí, tal vez en los últimos 8 años, 7 años, creo que la migración venezolana ha aumentado muchísimo. Sin embargo, como ellos empezaron a llegar por avión muchos, no se notó tanto que estaban llegando tantos venezolanos. Venezuela tiene una situación muy especial y de verdad de corazón yo apoyo a los venezolanos porque sé la verdad que lo han pasado bastante mal y que ese país es tan hermoso y tiene tantas cosas que dar, pero pues realmente pues su política, ¿no? Es triste que su política y que su gobernante sea quien nos ha llevado a la situación en la que se encuentran. Entonces realmente los venezolanos han tenido que salir no solamente hacia México, sino hacia muchos otros países para poder buscarse la vida y pues para poder mantener a sus familias. Porque a veces no hay otra solución, es así de sencillo. Entonces de verdad sé que ha ido creciendo muchísimo y creo, me parece que escuché hace algún tiempo que como que quieren poner visa a los venezolanos por esta misma razón, ¿no? Y que se han estado viniendo tanto para acá. Entonces quieren como regular un poco la entrada hacia México porque sí son muchos los que han estado migrando. Entonces en el caso yo creo que de Venezuela lo que les ha llamado la atención de venir a vivir aquí a México pues es la oportunidad laboral, la oportunidad económica y obviamente pues para muchos los acerca a vivir también a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que darle la oportunidad a las personas. En el caso de Venezuela, hermanos venezolanos, de verdad entendemos su situación. Es una situación muy especial y sabemos que por esa razón han estado migrando hacia tantos países. De verdad espero con todo mi corazón que un día la política interna en Venezuela mejore y ellos puedan regresar a su casa. Porque sé que es muy diferente migrar de donde naciste por amor o por trabajo o porque tú quisiste a migrar porque realmente no tienes que comer. Es realmente muy difícil y es muy diferente. Y de verdad les deseo de corazón que quienes quieren regresar a Venezuela algún día ojalá se pueda y ojalá puedan regresar. Número 4. Colombia. Colombia es otro país que tiene bastantes problemas no solamente políticos sino de otra índole. Eso no ha sido solamente de ahora, ha sido de muchísimos años. Los colombianos son personas maravillosas, son personas súper trabajadoras. Tuve la oportunidad de conocer varios colombianos estando en Costa Rica y la verdad es que son personas muy trabajadoras y que se esfuerzan mucho. Sé que han tenido que igual migrar hasta muchos países por muchas situaciones y honestamente de verdad de nuevo espero de corazón que un día puedan recuperar la forma o que puedan, espero de verdad de corazón que un día puedan encontrar la forma de regresar a Colombia. Pero sí, es otra de las nacionalidades que decide migrar mucho hacia México por lo mismo. Yo creo que México una de las cosas que tiene es la oportunidad económica y la oportunidad laboral. Créanme que he visto las condiciones migratorias en muchos países porque realmente me gusta investigar al respecto y me gusta conocer porque nunca se sabe lo que pueda pasar en la vida. Entonces yo creo que uno debe conocer de muchos temas y entender muchos otros. Entonces he visto las políticas de migración de muchos lugares y me he dado cuenta que en muchos, muchos países son muy rígidos y son muy duras estas políticas y no dan la oportunidad a que los extranjeros se puedan establecer o tienen que pasar años y años y años y años para que los extranjeros puedan tener un permiso laboral o tienen que pasar años y años y años para que tengan una residencia o años y años y más años para que tengan una nacionalidad. En México eso realmente es diferente, si bien hay política migratoria, sí, y hay que respetarla y hay que seguir un proceso. No les voy a decir que uno tiene la residencia o la nacionalidad de un día para el otro y les voy a dejar por acá el video porque en algún momento hablé sobre cómo tuve yo mi permiso de trabajo y luego mi residencia permanente. Y les puedo decir que México, si bien tiene un proceso que hay que seguir, no es corto, no es de un día para otro, son años también que hay que trabajar y renovar permisos y hacer muchos papeleos y demás. Aún así, creo que realmente es mucho más amigable la política migratoria aquí que en muchos países. Y de verdad quien ha vivido en otro país sabe que no estoy diciendo mentiras, es realmente mucho más sencillo. Aparte de que hablamos el mismo idioma y para todos los latinoamericanos pues es mucho más sencillo buscar trabajo aquí y buscar vivienda y demás porque hablamos el mismo idioma y eso es algo que nos facilita muchísimo. Además de eso yo creo que la forma de ser de ustedes, de la forma en cómo nos recibe, es algo que realmente nos abre las puertas y por qué muchos deciden quedarse aquí. Hace algún tiempo les conté un video sobre una persona que era de El Salvador que conocía inmigración. Esta persona me explicaba que cuando él vino para acá su plan era seguir hacia Estados Unidos y lo intentó creo que fueron dos o tres veces. En la tercera vez se cayó del tren y se lastimó, se lastimó su pierna. Gracias a Dios no le pasó más, me explica él que lo único que pasó fue que se abrió su pierna cuando cayó. El tren gracias a Dios no le pasó por encima porque es lo que muchas veces pasa. Y él me decía, ese día yo entendí que por qué yo estaba buscando la salida hacia Estados Unidos si tenía la oportunidad de hacer mi vida aquí. Dice que a partir de ahí pues él empezó a buscar la opción de quedarse en México, habló con inmigración, le explicó su situación y en inmigración le ayudaron muchísimo. Y en el momento que yo lo conocí estaba trabajando ya como cocinero en un restaurante. Ya tenía mucho tiempo trabajando ahí y estaba muy contento porque ya iba a tener su residencia permanente. Entonces les digo, o sea, muchas veces muchos se quedan aquí no solo porque, no sé, porque sea un país grande o porque haya trabajo o porque haya dinero. Sé que muchos se quedan aquí por ese calor humano que las autoridades tienen y que las personas tienen. Porque realmente aquí, y se los digo por experiencia y ustedes saben, se los he comentado, yo en lo personal no dormí en la calle porque una persona acá de México me ayudó y literalmente me dejó dormir en su casa porque alguna vez, por alguna situación me quedé fuera de mi casa. No podía entrar y hubiera dormido en la calle porque no conocía a nadie, ¿no? No es como si tuviera yo a mis papás y pudiera llamar a mis papás y decirles, oye, es que me quedé afuera y ¿dónde duermo? No, o sea, no tenía esa oportunidad y la vecina salió y me vio y no me dejó dormir en la calle. O sea, esas son cosas que no en todos los países se vive y quien ha migrado a países más grandes saben que es una realidad, no se vive y muchas veces no tienes la oportunidad y la gente no te ayuda. Entonces, en lo particular, yo creo que una de las razones por las que todas estas nacionalidades migran hacia México es por su bondad, por ese corazón tan bonito que tienen, por esa forma de ser tan bonita que tienen. Y perdonen que me emocione, ¿no? Me disculpo con ustedes por mi emoción, pero la verdad es que lo he vivido en carne propia durante 10 años, que no me han dejado sola y que me han ayudado a continuar en diferentes etapas que he tenido que vivir durante este tiempo. Entonces, la verdad, yo les agradezco mucho de forma personal por ese corazón tan bonito que tienen los mexicanos, por hacernos sentir en casa, por hacernos sentir queridos, por hacernos sentir amados Y por hacer sentir que aunque estamos lejos de nuestro país, no estamos solos. Y al final de cuentas, ustedes nos ayudan a seguir adelante. Mi aplauso para todos ustedes porque eso es tener buen corazón. Y de verdad, yo creo, en mi caso muy personal, yo creo que eso es lo que más falta en el mundo, gente de buen corazón. Así que como siempre, amigos, yo les agradezco muchísimo, muchísimo por ver los videos. Gracias por sus comentarios. Gracias por interactuar entre ustedes porque también leo que se responden. Gracias, gracias, gracias por compartir este video. Compártanlo en sus grupos de redes, en su WhatsApp, en su Facebook, con sus tías. Compártanlo por todo lado para que sigamos creciendo y sigamos más y más y más. De verdad, les agradezco muchísimo por todo, todo el apoyo. Como ustedes saben, los quiero un montón. Gracias por acompañarme en todo el proceso de crecimiento de este canal. Y gracias por ayudarme a hacer que siga creciendo y creciendo. Los quiero un montón. Les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.